Voy por la vida Triste y desolado Lleno de angustia Y dolor mortal Al recordar Yo de mis pobres padres De mis hermanos Y mi dulce hogar Mi pobre madre Que me dio existencia Mi pobre padre Que me dio este ser ¿Dónde estará Llorando por mi ausencia Sin la esperanza De volverme a ver Mi pobre madre Mi pobre madre No sufríste Sin poderme ver No sufres madre Busca tu consuelo Es mi destino No tengo más que hacer Si acaso muero Por mi triste vida Madre Madre y hermanos Son todo Todo mi ser Vele en el cuerpo De único querido Que por su ignorancia No supo comprender No he